¡Ahora, cuándo es! ¡Ahora, cuándo es! ¡No me tengo que meter entre un hombre y su mujer! ¡Ahora, cuándo es! ¡Ahora, cuándo es! ¡No me tengo que meter entre un hombre y su mujer! ¡No me tengo que meter entre un hombre y su mujer! ¡No me tengo que meter entre un hombre y su mujer! ¡No me tengo que meter entre un hombre y su mujer!